Que soy un derrotado Que voy por este mundo Causando sentimiento Del que me ven vivir Que sufro por tu ausencia Que lloro por tus besos Eso es lo que me han dicho Que cuentas tú de mí Que vivo en las cantinas Que duermo donde quiera Total que soy un paria Que pronto va a morir Y yo que soy el mismo Que se arrulló en tus brazos Recibo las noticias Y no sé qué decir Porque siempre la mujer Cuando deja de querer Nos desprecia Y nos maldice Porque no sabe aguantar Y si tuvo que llorar ¿Por qué diablos No lo dice? No lo dice Ya ves Yo no reniego De todos tus insultos Lo que dijo el poeta Te voy a repetir Existen aves Existen aves Que cruzan el pantano Y no se manchan Y tú sabes Mujer Que mi plumaje es de esos Porque siempre la mujer Cuando deja de querer Cuando deja de querer Nos desprecia Y nos maldice Y nos maldice Porque no sabe aguantar Y si tuvo que llorar Porque diablos No lo dice Ya ves Yo no reniego De todos tus insultos Lo que dijo el poeta Te voy a repetir Existen aves Que cruzan el pantano Y no se manchan Y tú sabes Mujer Que mi plumaje es de esos Mujer Que mi plumaje es de esos Es Es Gracias.